Así que, y para terminar la visión de otros, siempre pongo alguna imagen que la enfermedad vivida en la época romántica, en el libro de Filmes, por ejemplo, hay un médico hablado de una niña a fines de usted de la pobreza del hogar, encima de unas sillas, se supone que el amanecer entra por la ventana, la madre derrumbada, el padre, la enfermedad, el dramatismo, la historia de la medicina con una expresión romántica, pero fíjense estos pintores que eran muy inteligentes, fíjense ustedes en el núcleo del tema está el médico y la niña, en este caso el enfermo, pero fíjense usted la medicina, que lejana la dejaban, que poco debían valorar que se podía resolver con medicinas, hoy afortunadamente estas cosas habría que repintarlas. Seis años después de haber pintado ese cuadro, nuestro Pablo Picasso, que aún pintaba, tenía 17 años cuando pintó este cuadro. Fíjense ustedes que es un cuadro también romántico, inspirado un poco en ese cuadro de Filmes, y fíjense ustedes que ahí ya no es la medicina, es un caldo, que parece que le da la monja a la enferma, y fíjense ustedes como él pinta cosas ya un poco vanguardistas, porque fíjense ustedes las dos manos, la que toca el doctor, que es una mano oscura, que se ve una mano de muerto, y la mano que toca, o que está muy cercana a la del caldo, y es mano debida, mano rosada. Esto es como yo utilizaba un poco esas técnicas vanguardistas de la expresión. Bueno, esto vamos a pasarlo porque no hay tiempo. Y bueno, siempre nuestro Ramón y Cajal, hablándonos de los hábitos del trabajo, y bueno, pues gente que disfrutó con su trabajo, y fíjense ustedes esta foto de Yalta, de 1245, cuando se reparten un poco a Europa, los tres grandes ganadores, representantes de las naciones ganadoras, pues fíjense ustedes qué ejemplo dejan para el mundo, ¿no? A Churchill, lo ven ustedes ahí juntos en puro, a Roosevelt, que estaba ya en los últimos años de su vida, todavía ha formado un cigarrillo, y Stalin parece el más discreto en esa foto. Pero terminemos con esta referencia de David Montalcini, que tiene más de 100 años, es una premio Nobel italiana, que estudió y trabajó en Estados Unidos, y descubrió una cosa muy importante, que no voy a hablar de nada, del Bromel Factor, en el 42, y ganó el Nobel en el 86. Hace poco, ahora tiene una fractura de cadera, porque ha tenido un accidente, y está en Roma con este problema. Pero fíjense ustedes, es una foto no muy atrasada, bastante reciente. Y dice, la periodista le pregunta, ¿qué ha sido lo mejor de su vida? Y dice, ayudar a los demás. ¿Y qué haría si fuera joven? Dice, lo que estoy haciendo. Trabaja en una... Así que, eso de trabajar, eso de estar siempre pendientes de aprender cosas, de ocuparse la vida, etcétera, pues si seguimos los ejemplos de estas personas, pues tenemos que aplicarnos la lección. Y nada más, perdónen por el exceso y muchas gracias. Aplausos. 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 Ahora se abre el turno de preguntas, si quieren hacer alguna pregunta a los expertos. No tenemos micrófono, se pueden levantar y yo creo que se oye bien. Por favor. Buenas tardes. Para felicitarles por esta jornada 70, con la que me identifico totalmente. Y quería preguntar, pero seguro que muchas gentes de la sala están pensando en aquel enfermo de Alzheimer en un estadio avanzado. Y yo lo vi muy bonito en todas las diapositivas que pasaron, con todas las terapias cognitivas y demás. Pero en un estadio avanzado ya no gustaría ver por mí, por la sala, porque seguro que tienen pacientes en los hemicilios, o gran preocupación, ¿qué se hace en un centro de día en un estadio avanzado? Muchas gracias y felicidades a todos. ¿Han oído la pregunta? ¿Qué se hace en un centro de día con un estado avanzado de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues yo creo que es muy buena pregunta, porque todo el mundo se cree que un enfermo de Alzheimer solo se puede tratar en estadios iniciales o en prevención, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo. En un estadio avanzado lo primero que tenemos que ver es la afectación que tiene. Normalmente es una afectación conductual muy fuerte, con trastornos de agresividad muchas veces, con desorientación bastante potente. Entonces, por ejemplo, tratamos muchísimo todo lo que sea la parte de la ansiedad y la parte de la agresividad de la persona, que suele ser uno de los detonantes. Trabajamos muchísimo con la musicoterapia, por ejemplo. La terapia a través de la música es algo fascinante. O sea, personas que no reconocen absolutamente a nadie de su casa, ni saben quiénes son sus hijos, pones una música siempre teniendo en cuenta sus gustos, le puedo decir, porque eso es muy importante. O sea, por eso nosotros cuando hacemos esa valoración de la persona tenemos que hacer una valoración social también de la persona, qué se ha dedicado, qué es lo que ha hecho en su vida, cuáles han sido sus gustos, qué cosas le han gustado y cuáles, ¿no? Y por ejemplo, la música funciona de una manera fascinante. Utilizamos muchas técnicas de respiración y relajación con ellos. Les enseñamos a relajarse. Esto es una cosa maravillosa de ver, porque no te puedes imaginar una persona en la que tiene un deterioro cognitivo muy avanzado, cómo aprendes a respirar con ellos. Todo lo que hablábamos de las terapias, una fase avanzada de la enfermedad, lo primero que tú quieres es dar calidad de vida. Y la parte más agobiosa para ellos es que realmente están desconectados. Unos están desconectados y son muy felices, porque tenemos deterioros muy felices y te da mucha satisfacción. Lo que decía el doctor, están todo el día sonriendo y les parece fascinante el mundo en el que están, pero otros no. Y otros tienen muchísima angustia. Tenemos momentos de grandes frustraciones que ellos no saben que las tienen, pero las tienen. Entonces, para nosotros avanzar es rehabilitar a través de olores. La terapia con animales es fantástica, espectacular. Nosotros tenemos proyectos con perros entrenados para demencias. Es decir, esto es muy importante, porque son perros, tipo los de la ONCE que ha comentado el doctor, pero ellos están entrenados para personas con ceguera. Nosotros los entrenamos para deterioro cognitivo. Toda la parte de la comunicación no verbal que os hemos contado antes es fantástica. Es decir, todo lo que es caricia, todo lo que es mimo, todo lo que es tacto, todo lo que es tono de voz agradable. Por ejemplo, el baile es algo que funciona también fenomenal. Entonces, se puede hacer muchísimo por una enfermedad de Alzheimer en un momento avanzado. Y en un centro de día hemos demostrado que yo creo que es muy importante porque muchas personas creen que es el momento de llevarlo a una residencia. Nosotros siempre decimos que si no podemos hacer nada por nuestro mayor, somos los primeros que se lo vamos a decir a la familia. Pero se puede hacer mucho. No sé si ha respondido a su pregunta. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Lo saben todo? Pues es un poquito tarde, igual pues damos concluida la sesión. Muchas gracias por haber venido. Gracias.